Gracias por darme esta oportunidad de contar un poquito de qué va a ser mi trabajo. Como vos bien dijiste, es una coordinación entre las instituciones y el municipio. Ya tuvimos la oportunidad de hacer varios recorridos, escuela técnica, con la gente de obras públicas, donde fuimos observando todas las inquietudes de algunas de las instituciones que están ahí a flor de piel, por ejemplo, en la escuela técnica que tenía un problema con los techos. Estuvimos reunidos con la gente del jardín, en el despacho del intendente, con la gente de CIDETER. Es un poquito eso, hacer de nexo entre la institución, en terreno, en territorio, uno recorre las instituciones y después ver cuáles son las prioridades que tiene cada una de ellas y ir relacionándolo con lo que es el ejecutivo. Así que, bueno, es todo un desafío, es pensar, está en mi mente crear redes en donde todas las instituciones interactúen entre sí. No solamente escuela con escuela o establecimiento de salud con establecimiento de salud. Es una interacción más específica donde sabemos que en una sociedad todos necesitamos de todo. Entonces, ver cuáles son las fortalezas de cada una y que sepan interactuar con otras. Es un poco el objetivo y, bueno, en la marcha se irá organizando bien lo que es el trabajo. Entiendo de que a futuro, si bien el cargo lo asumís, en este caso, esta área sobre cierre de año, que a veces las instituciones, muchas, están ya en su periodo de descanso, de vacaciones, es un desafío para el año próximo ir avanzando en el trabajo. ¿Y por qué no pensar en algunos proyectos conjuntos? Seguro, proyectos conjuntos. Y como vos decís, empecé por un relevamiento, un relevamiento de todas las instituciones, que siempre hay que actualizarlas. Uno ya, estando en educación, las escuelas uno lo maneja bastante bien, pero por ahí hay otro tipo de instituciones sociales que tenemos que sentarnos a dialogar y ver cuáles son los objetivos y qué podemos ofrecer desde el ejecutivo y qué tienen para ofrecer ellos. Hay muchas ideas, pero bueno, como vos bien decís, estamos en una etapa de recesión, entonces es el momento de organizarnos, de reestructurarnos y ver cuáles son todas las instituciones que tenemos en la localidad y, lógicamente, en el futuro que surjan otras. Porque todas tienen un mismo objetivo, que la sociedad integrar, de acuerdo a sus metas, a toda la sociedad parejense en una u en otra y cómo tender esas redes para coordinar trabajos. Y de alguna manera, esto descomprime un poco al intendente que si no tenían una audiencia con el intendente, a lo mejor no se enteraba de cuáles eran las necesidades de las instituciones, que no estaba mal, pero ayuda a agilizar un poco el trabajo, digamos, tu presencia en esta área, de ser un nexo de traer la información de primera mano al intendente por tener mayor disponibilidad de tiempo para recorrer las instituciones. Sí, sí, seguramente, eso es un poco la idea y estar en territorio, visitarlas. Si bien sabemos que el intendente las atiende a todos cuando hacen un llamado, siempre está la buena predisposición del intendente para recibirlas, por ahí en otros se nos escapan, entonces esa es un poco la idea, visitarlas, recorrerlas, ver cuáles son las necesidades y hacer un trabajo conjunto. Ahora... Veo que has visitado distintas secretarías, también del municipio, para avanzar sobre algunos temas. Sí, sí, estuve en obras públicas, estuve en contacto con la gente de promoción, hoy estoy acá en Cultura, y bueno, de así vamos buscando información y tratando de organizar nuestro trabajo. Tienen una nueva entrega de FAE. Mañana, eso lo vine colaborando siempre como concejal, bueno, ahora me toca colaborar desde otro lugar, pero sí, es la tercera cuota del FAE porque estamos terminando con el 2018, así que bueno, y seguramente vamos a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades para organizar el FAE 2019. Siempre vamos un añito atrás en la distribución.